In the name of love, what do you think I'm saying? In the name of love, help me pave the way In the name of love, who do you think you're playing? In the name of love, show me a new born day Antes de ser quien es y pertenecer a una de las empresas musicales pop británicas más reconocidas a nivel mundial, Michael Stock, componía y arreglaba música high energy y nada más y nada menos que para Passion Records. Esta es tan solo una muestra de su increíble talento, In the name of love, una delirante obra en la que la velocidad es un término que la casa vino a acuñar y así definir el género. ¿Y quién más para poder interpretar esta maravilla si no es la talentosa Astaire, en una idea que cruza todas las fronteras existentes de 1985? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!